Su belleza es tan grande como su ambición, y eso será su ruina. Televisa presenta... Teresa A mi hermana la mató la peor de las enfermedades, la pobreza. Y eso es lo único que ustedes nos han dado. Renegó de sus padres y de su pobreza. ¿Ya saben que Teresa es hija de una lavandera, una mentirosa y una pobretona? ¿Por qué no te callas, Aida? Me las van a pagar. Todos, menos Aurora, se burlaron de mí porque yo no soy rica como ellos. Y es la peor humillación de mi vida. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Para ellos es muy fácil. Tienen lo que quieren, Gastán, sin tener que estar contando el dinero. Y andan bien vestidos y carros. Él se conforma con lo que sea, no quiere superarse. A Mariano le da lo mismo seguir toda la vida en esta mugre vecindad. Y yo no puedo con eso. Cada quien tiene sus prioridades, ¿no? Renunció al único hombre que de verdad amaba. Para seducir a todos aquellos que le convenían. Porque para ella, nada es suficiente. Hay veces que uno tiene que mentir y ni hablar. Uno de mis profesores es director de la carrera de ahí. Es un abogado muy reconocido. Y me ofreció arreglarme todo para que yo estudie ahí. No, Teresa. De ninguna manera ese hombre te va a pagar la escuela. Mira, Teresa, sí. Ahí está el chavo que me gusta. Te aseguro que voy a seguir un camino muy recto. Hacia mi meta. ¿De qué más eres capaz? Me das miedo, Teresa. ¿Usted quiere algo más con Teresa o qué? Te equivocas. Yo soy su profesor. Ser o no ser. Y yo soy.